Nos encontramos aquí en Maywood, California en el gimnasio de Maywood Boxing Club platicando con John León. Tiene una pelea programada este próximo 10 de marzo en el Velasco Teatro Velasco de Los Ángeles contra Ángel Bojado. John, cómo te sientes por esta nueva oportunidad? Muy contento gracias al trabajo que se ha venido haciendo con mi entrenador, con el Velasco de Maywood que nos dio la oportunidad. Ansioso, emocionado, feliz por la oportunidad. Tenías un poco más de seis meses de que no peleabas desde tu debut profesional el pasado julio de 2016. Cómo te sientes en enfrentarte a Ángel Bojado para tu segunda pelea profesional? No, emocionado, emocionado, contento porque es una pelea emocionante y es un regalo difícil, entonces eso me emociona más. Hay mucho que demostrar y el trabajo que me vas haciendo está muy duro, entonces me siento contento por eso. Cómo surgió esta oportunidad de pelearte contra un boxeador que apenas tiene una pelea también porque tuvo una larga carrera amateur y ustedes se van a enfrentar este próximo 10 de marzo? Solo cuadro un entrenador, la oportunidad salió y yo sí para pelear con el que sea, pues estamos listos. Tu pelea va a ser la primera pelea que abre la cartelera en la televisión, cómo te sientes por la oportunidad de pelear por la televisión por primera vez acá en Estados Unidos? Contento, contento, es una oportunidad grande y me he emocionado. O sea, le doy gracias a mi Dios, a mi entrenador, nuevamente a Shark Sport por acogerme de esa manera y prepararme para demostrar lo que tenemos. Cómo ha sido el apoyo de Shark Sport Boxing y tu manager Meta World Peace? Ha sido fundamental porque me hicieron parte de la familia, soy parte de la familia, son parte de mi familia, entonces se trabaja más a gusto, se trabaja mejor y venimos progresando. Estamos a un poco menos de un mes para esta pelea. Cómo va el entrenamiento hasta ahora? Nosotros no hemos dejado de entrenar y acabamos el año entrenando, comenzamos el año entrenando. Entonces, pues gracias a mi Dios por la salud, por las oportunidades y por la constancia que hemos tenido. Cómo te ha reconocido, cómo te ha recibido la fanaticada acá de Los Ángeles? Ellos te ven usualmente trabajando con la compañía Shark Sport Boxing en todos los eventos boxísticos profesionales acá en Los Ángeles. Qué piensas de eso? Ha sido muy importante, ha sido muy importante porque pues nosotros de Colombia hemos tenido también una carrera amateur muy larga y donde yo soy poco boxeo profesional hay, entonces pues se me han abierto las oportunidades de conocer, de culturizarme, de abrir puertas y pues eso me llena mucho. Tuviste la oportunidad de ver la primera pelea de Ángel Bojado y qué pensaste de su primera pelea profesional? No, es un buen peleador, no hay rival pequeño, yo piense de mi trabajo y en que no me puedo confiar. Aquí estamos, para brindarle a la fanaticada una buena pelea. Peleas en la cartelera donde Chimpa González va a ser la pelea estelar, otro de los prospectos de Golden Board Promotions, Marvin Cabrera va a estar en esa cartelera también. No, contento porque son tremendos peleadores y hacer parte de la cartelera, como te digo, pues gracias a mi Dios, a Charxport, a Golden Board Promotions, dame la oportunidad. Pues de donde yo vengo es un paso muy grande, entonces la gloria sea para Dios por eso. Algún otro mensaje, unas palabras que les quisieras decir a tu fanaticada allá en Colombia a través de este video? Que estamos trabajando duro, hay mucho que demostrar, los colombianos tenemos mucho talento y gracias a la gente que ha creído en nosotros, como colombianos, para seguir brindando un gran espectáculo. Ahí lo tienen damas y caballeros, John León se enfrenta a Ángel Bojado este próximo 10 de marzo desde el Teatro Velasco en Los Ángeles. Muchas gracias.